Muestros participantes se ubican en sus respectivas posiciones, mientras que el jurado se junta a deliberar quiénes son los que se van, quiénes son los que se quedan, porque ellos son los que van a decidir independientemente, cada uno, cuál se queda y cuál se va. Muchos éxitos a todos, creo que han hecho un buen trabajo, pero ya estamos listos. ¿Preparados entonces, Katia? ¿Comenzamos con usted? No podemos, Katia, no tenemos tiempo, mis disculpas. Ok, ok, voy a ir avanzando, tengo. Muchísimas gracias, Katia. No tengo. ¿Preparados entonces la pregunta para ustedes? ¿Cuál de ellos sí es el artista esta noche? ¡Sí es! ¡Rafaela! ¡Rafaela, tomar asiento por usted! ¡Vamos! Ricardo Morán, con usted ahora, la pregunta es negativa, ¿cuál es el primer sentenciado? ¿Quién no es? No es esta noche, Natalia Jiménez. Natalia Jiménez, pasos adelante, por favor, disculpen la premura con los televidentes y con nuestro jurado. Carloncho, ¿cuál de ellos sí es el artista esta noche? ¡Sí es! ¡Javier Solís! Javier Solís, a tomar asiento, por favor, felicidades. ¡Ya soy! Maricaro McMarín, con usted, ¿quién de ellos no es el artista esta noche? No es... ...Romeo Santos. Romeo Santos, segundo sentenciado. De esta noche pasamos a Katia nuevamente. Katia Palma, ¿cuál de ellos sí es el artista? ¡Sí es! ¡Roberto Oblades! ¡Roberto Oblades, a tomar asiento! ¡Yo soy! Ricardo Morán, ¿cuál de ellos no es el artista? No es... ¡Chayán! ¡Chayán! ¡Vaya, ay, ay! Vamos a ver cómo les va. Carloncho, estamos con usted. ¿Cuál de ellos no es el artista? Cuarto sentenciado esta noche. No es... Ozuna. ¡Ozuna! Ahí estamos. Todavía están esperando la opinión del jurado. Maricarme, ¿cuál de ellos sí es el artista esta noche? Sí es... Rodrigo Capari. ¡Rodrigo Capari, a tomar asiento, por favor! Todavía hay cuatro artistas esperando. ¿Cuál de ellos es el quinto sentenciado, Katia? ¿Cuál de ellos no es? No es... David Summers. David Summers. Adelante, por favor. Tenemos todavía tres artistas esperando. Ricardo, díganos, por favor, ¿cuál de los que quedan de pie atrás sí es el artista esta noche? Sí es... ¡Christian Castro! ¡Christian Castro, a tomar asiento, por favor! Roberto Carlos y Yanez. ¡Eso es! Dos artistas esperando la información. Carloncho, ¿cuál de ellos sí es el artista? El que no sea nombrado, se irá a sentencia. ¡Sí es! ¡Roberto Carlos! ¡Feliz de edad es a Roberto Carlos y a Yanez. ¡Se va a sentencia! ¡Muchos éxitos a todos!